... ...que damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Rafael Cerrejón Jiménez. Rafael, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. Que va a vosotros, a vosotros por acordar. Rafael Cerrejón, poeta, premio Ánfora de Plata, en su edición 31ª, que organiza la Casa de Melilla en Málaga por su obra De Sangre Fenicia, Olas y Tierras, presidente de Colectivo 3 de Poesía, un grupo interesado en la literatura y que participa activamente en el fomento de su desarrollo mediante la creación, la lectura y la crítica literaria. Y además, coordinador de la Sopa de Ornito Rinco, de esa revista que con carácter trimestral llega a muchísimas manos de muchísimos lectores cordobeses o residentes en Córdoba, todos ellos unidos por ese denominador común. Esa pasión no solo por la poesía, sino por la literatura y el arte en general. Bueno, Rafael, empezamos preguntándote por cómo empieza no ya la aventura de Sopa de Ornito Rinco, que era presentada el verano pasado, 2014, sino el propio Colectivo 3. ¿Qué lo motiva y por qué lo hace bajo ese cabalístico número? Pues éramos un grupo de amigos que nos juntábamos en Tertulia, todos con el denominador común de la literatura. Entonces hablábamos de arte, de literatura, cada uno leía poemas, hablaba de... Y llega un momento que decidimos dar un vuelco, digamos, y de esa Tertulia, pues, hacer una asociación ya más seria de poesía. Entonces, Colectivo se quedó porque uno de los componentes que se quedó, digamos, de esa Tertulia era Enrique Pleguezuelo, desgraciadamente fallecido, solidario, buen compañero, que fue uno de los raíces del fundamento de toda la asociación. Entonces, él dijo, bueno, dejamos Colectivo, porque a los demás no nos gustaba, ¿no? Lo de Colectivo nos sonaba un poco a... parece máquina, ¿no? Utilitario, parece ese arte casi ruso, ¿no? De Colectivo. Entonces, lo dejamos por él, ¿no? Como él había sido uno de los fundadores, pues dejamos Colectivo. Y dijimos, bueno, uno de los objetivos, ¿por qué no tenemos nuestra revista, no? Y ahí, pues, promocionamos, aparte de nuestros poemas, promocionamos a gente joven y gente ya de calidad, pues que publiquen la respalde. Entonces, uno de los primeros objetivos que nace la revista es de esta forma. Y luego, como muchos otros fines, claro. Enrique Pleguezuelo, ¿verdad? Una figura fundamental en la creación, en el germen del colectivo, de la revista, de su actividad y cuyo recuerdo, cuyo legado está presente, ¿verdad? En todos y cada uno de los pasos que dais, en un artículo muy emotivo que escribía para Diario Córdoba, Bernardo José Jurado, ese retomador de conversaciones perdidas, así se definía él. Le dedicaba, pues, aquellas emocionadas palabras, recordándonos que, bueno, que si bien el poema quedó eterno, el verso incompleto, ¿verdad? Inconclusa, esa magnífica obra, pero, bueno, por otro lado, el destello, la estela de Enrique, os acompañará siempre, ¿no? Claro, sí, siempre lo tenemos en los actos presentes. Ayer mismo estuve en de papel y de papel le dedico también unos minutos y, en fin, siempre me alegra ver que no nos olvidamos. Bueno, importantísimo. Poner, además, a los hacedores de versos y a los creadores de nuestra ciudad en valor y, hablando de figuras que, evidentemente, explican también y son ya historia, están en los anales de la historia del colectivo, nos has traído toda una joya que es ese inútil crimen de Mariano Roldán, ¿verdad? Esta publicación, más allá de la publicación per se, contiene algunas dedicatorias a mano que nos hablan también de esa historia de la organización. Este fue curioso porque es que cuando tuvimos la primera, sacamos que yo coordiné, el número cero de Sopa de Ornito Rinco, pues, claro, se lo queríamos hacer llegar a gente, digamos, del mundillo ya de primeras firmas, ¿no? Entonces, cordobeses, digo, y Mariano Roldán, ¿quién sabe su dirección? Total, que eso lo llevamos a la librería Luque para que tuvieran la revista y la conocieran y Mariano Roldán le llamó a la librería Luque, lo escribió diciendo, oye, ¿cómo está el ambiente de la poesía en Córdoba? Entonces, le mandaron nuestra revista, dice, pues, mira, ahora se acaba de presentar y, entonces, él nos mantuvo la delicadeza de mandarnos este libro de inútil crimen con una dedicatoria, ¿no?, de Alcolectivo 3, la Invista Luque y todo, animándonos a seguir con la revista. A raíz de esto tengo con él una correspondencia epistolar, como maestro y yo discípulo, pues, le pido opiniones, le mando poemas, él me manda sus obras, tengo ya ocho o nueve obras suyas, firmas, en fin. Tenemos ahí una relación bastante... Es un hombre muy lúcido, con grandes obras poéticas de una calidad que yo creo que a veces está un poco olvidado. Bueno, pues, la iniciativa no solo os lleva a conocer mejor a algunos de esos autores, sino también a reconocer y hacer más visible su trabajo y a ir ganando esos amigos, esas alianzas en el camino, porque hay que decir que Colectivo 3, desde su perfil de Facebook, permanentemente se presenta no con un hombre ni con dos, sino con toda esa nómina de personas que lo hacen posible, ¿no? Están todos muy presentes y, bueno, una buena muestra de ello es que nos hayas traído obras de algunos de ellos que son los que hacen posible un trabajo para nada sencillo, Rafael. No, para nada. En el primer número tuvimos muchas complicaciones porque, claro, era novato y hubo una de rectificaciones, el cuidado no fue el que queríamos, había faltas de ortografía, los márgenes, en fin, una maquetación desastrosa. Luego ya pasamos a, con el número uno, pasamos a de papel, de papel nos lo está haciendo de forma desinteresada la maquetación, con un gusto que ya se ve la diferencia en cuanto a lo que es la forma de un número a otro. Entonces, de papel ya, con ese gusto estético, con el buen, pues está haciendo ya una revista ordenada de otra forma, cambiando contenido, guardando los márgenes, en fin, una maquetación ya en condiciones. Que estamos muy agradecidos de papel y a Don Folio, que nos cobra la mitad por ahí de lo que supone la impresión de la revista. Claro, es clave, este compromiso también por parte de diferentes manos tendidas, que agradecen y reciben con los brazos abiertos este tipo de propuestas. Vemos que, aún así, a pesar de que uno va creciendo, evolucionando, avanzando, desde el número cero tenéis muy claro ese cuidado por la factura y ya desde la propia portada vemos la mano de un artista muy, muy poderoso. Sí, en el primero fue José Luis Checa, el número cero, que se prestó muy desinteresadamente, y luego ya Juan Carlos Mestre, que aparte de ser poeta, pues es un gran artista, polifacético y tal, y que encantado, que lo saludamos y que él siempre está dispuesto a colaborar. Entonces, esta portada es de una de sus obras, y eso es lo que queremos, que lo ilustren, que la vayan ilustrando gente más o menos conocida, pero gente con una calidad, que es lo que pretendemos en la revista, que sean nuevos o sean ya, pero que mantener una mínima calidad. Y hemos mencionado el nombre de la revista, Sopa de Ornito Rinco, y bueno, no es sencillamente porque sea sonoro, porque suene bien, se trata de una publicación también heterogénea, híbrida y muy abierta a todas las tendencias, los niveles de veteranía, de experiencia, simplemente, simplemente y entre comillas lo de simplemente, porque ya es un reto, un desafío abrir puertas. Sí, quisimos eso, que hubiera, porque decíamos, bueno, un ideario, siempre los grupos dicen, bueno, vamos a fuera, pero ¿qué ideario? Yo digo, aquí el ideario es libertad, digo, cada uno tiene libertad para expresarse y dentro de sus gustos, pues unos son surrealistas, otros son más clásicos, otros una poesía más social, ¿no? Digo, cada uno, pues, desde la calidad y la originalidad, pues, el arte tiene las puertas muy abiertas. Digo, el ideario al uso están ya muy, digo, eso ya es muy manío y tal vez una muda de otra época. Entonces lo dejamos. El ornito Rinco, pues, digo, es un animal que tiene ahí mezcla de batracio, mezcla de rastín, mezcla casi de ave, de mamífero, digo, vive en el agua, en la tierra, digo, pues ahí lo aunamos, ¿no? Y el número tres, por ser el número cabalístico del uno más dos, es la Trinidad, ¿no? Es el que representa siempre esa tríada, ¿no?, que viene del indoeuropeo. Pues, como el propio mamífero, es único superviviente, por cierto, de su familia en este orden, mezcla de especies, igual que mil maneras tenemos de concebir la poesía, el arte, y eso sí, pisando fuerte y muy, muy arropados, a pesar de, como decimos, siempre es un trabajo complicado llevar a cabo no una publicación, sino una publicación con vocación, además, de perdurar en el tiempo. Hay que decir que ya en el número cero nos vamos a encontrar con una figura tan consagrada como Pablo García Baena y, además, con un poema inédito suyo dedicado al mismísimo Juan Ramón Jiménez y con una entrevista a otro de los grandes, de las grandes voces de nuestra poesía y también del ámbito de la filología, de la investigación y de la crítica literaria, como es Carlos Clemenson. Sí, tuvimos, bueno, Pablo García Baena, además de ser un gran poeta, es el poeta ya, digamos, firme base y el más veterano, ¿no? Entonces, yo lo veía fundamental, Pablo García Baena y luego Carlos Clemenson, que es otro gran poeta, fue profesor mío en la Facultad de Literatura, con él mantengo también relaciones, en fin, charlamos de temas, y entonces, pues, le hicimos la entrevista también, que a él ya añadió y nos salió un poco extenso, pero bueno, está bien. Es un hombre, desde luego, de verbo muy ágil y muy enriquecedor, al que merece la pena escuchar durante horas. Como decimos, por un lado nos encontramos con esos autores grandísimos, veteranos, con gran experiencia, con una trayectoria y un bagaje que habla ya por sí sola, como Soledad Zurera, como Martín Portales, pero por otro, también Sopador Nitorrinco se convierte en un magnífico escaparate para aquellos que están empezando a publicar, o que al menos están comenzando ya, con ese camino al principio complicado de recitales, antologías, participaciones en revistas, esta puede ser una magnífica manera, un magnífico trampolín de darse a conocer. Eso creemos, que la gente se anime y que manden, que hasta ahora, la verdad, nos recibimos, la coordinación de la revista cada uno la lleva. Yo, por ejemplo, empecé con el número cero, que era abrir un poco el camino, luego ya el uno y ahora seguramente se presentará, no sé si en mayo, va a ser en mayo o a finales de abril, el número dos. Entonces, lo ha coordinado, cada componente del colectivo lo coordina un número, así nos repartimos las tareas. Volvemos a ver otra vez esa horizontalidad en el trabajo, ¿no? Sí, yo quería eso, yo quería eso. Digo, los cargos, a ver, una asociación tiene que haber cargo de presidente, secretario, digo, pero que luego cada uno nos repartamos y cada uno colabore y eche para caer. En fin, que de esa forma sí que sea un colectivo de verdad, ¿no? Un trabajo muy colectivo, como su propio nombre de organización, muy repartido, aunque eso sí, cada uno de los que asumís la tarea de coordinar esos números, os enfrentáis a ese trabajo de recepción de manuscritos, de esos textos que con tanta ilusión os llegan y también de la edición, ¿no? Siempre una tarea también aquí, una labor complicada y que requiere de mucho compromiso, mucho conocimiento. Sí, pues tienes que andar detrás de la gente y mándame esto y lo otro y a veces lo que son marcas firmes ya cuesta también más trabajo. Por ejemplo, yo ya tengo posiblemente de Antonio Gamoneda, que lo conozco, que está en su casa y él me ha dicho que sí, que me manda un poema para colaborar, que se lo recuerde, que tal. Y Rafael Guillén, Rafael Guillén, nada más que ver la revista, también me felicitó, le mandé yo poemas míos, estoy con él al habla, también tengo una entrevista ya suya y un poema suyo para otro número de la revista, así como la gente joven que a veces son más tímidos, más cortados y le cuesta más trabajo. Pero cada tres meses vais... Nos vamos retrasando. Vais retrasando un poquito, pero bueno, más o menos, ¿no? Vamos intentando que sean, no sé si tres, cuatro números... Este número se está retrasando un poquillo, pero sí. Cada cierto, cada periodo de tiempo relativamente breve, vais recopilando, ¿verdad? Y recapitulando y ofreciéndonos lo más granado del panorama, lo que llega y también lo que ya se conocía o quizás no se conocía lo suficientemente bien. Y eso sí, cada número de la revista especial, con vida propia. Recordemos que El Uno, por ejemplo, llegaba a la Biblioteca Central en el mes de septiembre y, bueno, pues lógicamente tenía esa dedicatoria, ¿no? Era un homenaje más sentido del mundo a Enrique Pleguezuelo, ¿no? Claro, sí, porque fue muy sentida su muerte, porque era un hombre solidario, era un hombre que, aparte de ser poeta, que yo con él tenía otro estilo de referente a la poesía, pero luego era un hombre que siempre estaba dispuesto a ser solidario en todo, ¿no? Y a veces siempre muy comprensivo con la gente, yo decía, hombre, pero esto, pero lo otro, ah, pero bueno, déjalo, vamos a ver esto, vamos a ver, vamos a ver siempre el... Y es un hombre que la mayoría, muchísima gente, lo ha sentido, ha sentido porque puedes con él discutir esto, de lo otro, pero está el corazón, ¿no? Las personas que tienen corazón, pues, dejan mucho, dejan muchas huellas. Y hablábamos del número uno, pero El Cero, pues, llegaba, se dejaba ver en el patio de Oribe, pero llegaba también en la Casa Góngora, ¿no? Muy significativo también, además, arropado por el ayuntamiento de nuestra ciudad, Juan Miguel Moreno Calderón, el teniente de alcalde de Cultura del consistorio, alababa y aplaudía el haber dado este paso al frente, este paso adelante, sabiendo que, como decimos, este es un poquito a poco, un escalón tras escalón y que no siempre va a ser fácil. También le agradecemos mucho, San Miguel Moreno Calderón, pues, todas las atenciones que ha tenido, es mi jefe, yo trabajo también en el ayuntamiento, entonces, pues, encantado de que salgan iniciativas y de prestar su colaboración y nosotros, de acuerdo siempre en presentar muchas de las tareas que vamos desarrollando, de los trabajos, los objetivos, pues, nosotros encantados de presentarlo bajo el ayuntamiento, que también está colaborando Participación Ciudadana, Rocío López, que quiero nombrarla, porque ya también ya nos sacan 50 números de la revista, 50 copias, que no va exactamente con la portada, porque eso ya es otro gramaje y otro, pero que son esas exactamente iguales, 50 copias que son de forma gratuita y que repartimos a la gente. Pues, una receta deliciosa y distinta, esta sopa de ornitorrinco, con estas sugerentes facturas que ya nos hablan de su carácter, de su personalidad propia, pero esta es una parte de la actividad del colectivo, porque hay que decir que también organizáis lecturas, recitales propios y, por supuesto, que os sumáis a iniciativas de otras organizaciones, a experiencias propuestas por otros colectivos, os veíamos, os encontrábamos en ese decimocuarto ciclo literario poético-narrativo-palabras, con esa jam poética, a cargo de soperos, cuentistas y poetas, desde la Torre de la Calahorra, desde luego el lugar magnífico, junto al foro cultural Puente de Encuentro, una organización también precursora de todos estos movimientos, estas organizaciones que quieren crear espacios para la cultura. Sí, nosotros totalmente a favor y de acuerdo con personas como José Bernardo o como Calixto, pues estamos siempre dispuestos a colaborar con personas que, de forma desinteresadamente, pues están moviendo con poquísimos recursos y medios, pues están haciendo una gran labor. Entonces, bueno, José Bernardo, digo, nosotros encantados y en la Calahorra, pues, nos dio a elegir y escogimos la Calahorra. Digo, y más para mí, que empecé a trabajar hace 30 años aquí en el Ayuntamiento en Cultura y en uno de los sitios que tuve era en la Calahorra. Hay un vínculo importante ahí, ¿no? Entonces, digo, mire. Y aunque recordamos que no solo hablamos de poesía, hablamos de literatura en general, de relato e incluso nos encontramos con aportaciones de artistas muy, muy renombrados de otras artes, de otras disciplinas. Luis Delgado, por ejemplo, en fin, famosísimo compositor, multistrumentista, muy, muy vinculado a nuestra tierra, madrileño de nacimiento, que también quería contribuir y mostrar otra cara a la que no estamos acostumbrados, este fantástico autor. Luis Delgado lo conocí en Córdoba en un curso que estuvo en la Casa Árabe, estuve charlando con él. Le di unos discos que tenía yo, he coleccionado cosas y tengo libros antiguos, y tenía unos discos, esos que venían de Túnez, del año 50 o 60, que eran para él una joya, porque eran música andalusí, arábigo-andalusí, y otras de nubas y eso. Y entonces, pues, empezamos ya a charlar y eso. Una persona muy sencilla, muy campechana, muy amena, con una cultura impresionante, y ya le dije, pues, escribo un artículo para la revista y, bueno, estoy en contacto con él, he escrito cosas donde él me ha dicho de ponerle música, pero yo digo, no, porque yo quiero pagarte, no vas a poner música, esto, así, por las buenas. Entonces, una persona de esas que sabe y son generosas, la generosidad del sabio. Hoy delgado una persona que, vamos, te sorprende. Es otro de los regalos, ¿no?, que tiene embarcarse en esta aventura, subirse a este barco, que es la literatura, la creación. Antes nos comentabas que cada número es coordinado por una persona distinta, aún así, y no nos resistimos a preguntar, bueno, te queremos preguntar al menos, ¿qué nos podrías anticipar de ese número nuevo que se está cociendo de sopa de ornitorrinco? O, por lo menos, ¿qué pinceladillas nos puedes dar? Pues, lo coordina Estrella Mantero, que es la más joven del grupo, porque en el grupo estamos ya 10. Ahora se ha incorporado Esperanza López, estamos ya... Que siguen llegando, ¿no?, esas nuevas caras. Se ha dado de baja uno, pero se da de baja uno y entran tres, a lo mejor, y entonces ya un poco, digo, que tampoco se desmadre esto. Entonces ya lo que pasa es que estaba ya con las oposiciones de institutos, entonces ahora la han destinado a Málaga, a San Pedro de Alcántara, y claro, ya tiene más dificultades en la elaboración de... Pero vamos, la última vez nos dijo que ya teníamos... Que ya tenía, seguramente participa Manuel Gahete en este número, y ya tiene firmas importantes y otras que son ya como nosotros, digamos, menos conocidas. Y la ilustración había fallado porque tenía una ilustradora moderna, de estas nuevas que hace cosas impactantes, ilustraciones, pero en fin, ahí está retrasándose por los temas personales y por la portada, sobre todo, por la ilustración. Bueno, con el caldo de cultivo, ¿verdad?, que hay en esta ciudad, y con la cantera de artistas, algunos noveles, otros tremendamente ya formados y curtidos, y con la presencia, además, de un grande y además un gran amigo de esta casa, como es Manuel Gahete, seguro que ese número es todo un éxito. Rafael, te aplaudimos de verdad y te agradecemos mucho que hayas estado hoy aquí con nosotros, y la labor que habéis realizado hasta la fecha, y deseamos que muy pronto, este verano, cuando llegue ese primer aniversario de la revista, sigamos en contacto, antes y después, sigamos hablando de Sopa de Ornito Rinco y de Colectivo 3 de Poesía. Por supuesto que para nosotros será un gusto siempre teneros, y ya contaremos con vosotros. Pues muchísimas gracias, Rafael, y hasta muy pronto. ¡Gracias!